¿Qué es la Ciencia? Las mujeres hacen ciencia haciendo doble y triple jornada laboral y esto es lo que dificulta realmente ese trabajo y también es lo que lo hace más apasionante. Y esto ha empezado a visibilizarse gracias a los estudios feministas y de género. Hay datos ahora mismo que corroboran que el 60% de las tituladas universitarias son mujeres y el 45% de los estudios de doctorado también los ostentan las mujeres. Sin embargo, la mayoría de las personas que lideran los proyectos de investigación siguen siendo varones, la mayoría de los catedráticos son varones, con lo cual por eso hacen falta cuotas y por eso hacen falta sistemas que regulen esto. Hay unas gráficas que recomiendo que se vean, que son las gráficas tijera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en donde se ve claramente que a mayor responsabilidad en investigación, mayor número de varones. Es importante que empecemos a estar no solo en la base, sino también en la cúspide donde se deciden los programas. Parece que las mujeres tengamos que esforzarnos más. Hay una frase de Yukio Mishima que dice que nos han educado para ver lo que tenemos que ver. Y entonces nos han educado porque habitualmente vemos que son los varones los que mayoritariamente están de responsables en los grupos de investigación. Hasta hace muy poco tiempo no había responsables en muchos de los grupos de investigación. Bueno, a las futuras investigadoras que perseveren, que se ilusionen las mujeres, que vean que hay ejemplos, que vean que realmente varones y mujeres somos iguales y que sigan perseverando, porque investigar es apasionante y tenemos que conseguir que las mujeres no les cueste el doble y el triple, por esa doble y triple jornada, llegar al mismo sitio que han llegado los varones sin que tengan que invertir el doble y el triple de tiempo que han tenido que hacer las mujeres. Mucho ánimo y que perseveren, porque realmente merece la pena.